Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo desconectar el reloj Skagen genera Fimsys Folster de un Android. Lo primero que tienes que hacer es abrir aplicación Versa by Google en tu Android y después de eso ir aquí más arriba a la derecha y pulsar opción desconectar de nuestro reloj. Y ahora lo que tienes que hacer es pulsar ajustes avanzados y aquí pulsamos olvidar reloj. De esta manera hemos olvidado nuestro reloj de nuestra aplicación. También tenemos que revisar si tenemos desactivado el Bluetooth. Si aquí tenemos desactivado está todo bien. De esta manera hemos desconectado nuestro reloj de nuestro Android y aquí podemos usar nuestro reloj sin problemas. Y bueno, si os gustó el video deja un me gusta también. No olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!